¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy CharliePlay98 y esta vez les traemos una video comparativa de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Como pueden ver, aquí tenemos las dos consolas. Ambas consolas en un inicio fueron muy difíciles de conseguir y hasta el momento siguen siendo difíciles de conseguir. La primera consola que conseguí fue la Xbox Series X. De hecho, logré conseguir la Xbox Series X en noviembre 10 del 2020. La conseguí el día de lanzamiento. Tuve suerte. Obviamente la probé en línea. Ya la PlayStation 5 la logré conseguir dos semanas después del día de lanzamiento que fue noviembre 12. No la logré conseguir. La conseguí unas semanas después. Ambas consolas fueron muy difíciles de conseguir, pero aquí están las dos. Lo logramos conseguir. La Xbox Series X y la PlayStation 5. Lo que se nota sin prevista es que la PlayStation 5 es más grande que la Xbox Series X. Ambas consolas tienen un terabyte de espacio. La calidad de video llega hasta 8K. Ambas consolas tienen la calidad de video de 4K. Llegan a 4K ambas consolas. Tienen un tiempo de carga muy rápido, diría yo. Te carga el juego muy rápido. Ambas son muy veloces. La retrocompatibilidad de la Xbox Series X es muy buena. Ya que agarra juegos de Xbox Original, Xbox 360 y Xbox One. Mientras por el otro lado, la PlayStation 5 agarra juegos de PlayStation 4 nada más. Bueno, ahora les vamos a pasar a mostrar cómo lucen los controles de la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Vamos a empezar con el de Xbox Series X. Así luce el control de la Xbox Series X. De hecho, es este el que viene con la Xbox Series X. Pero también obviamente funciona para la Xbox Series X. Aquí está. Botón de capturas. Capturas. Así es como luce. Me gusta mucho. Para muchos este sería el preferido. Ahora les muestro el control de la PlayStation 5. Aquí está el botón de share. De compartir. El control de la PlayStation 5 tiene una nueva tecnología. Ya que cuando aprietas L2 y R2 se siente como una fuerza. Esa es como una nueva tecnología. Se siente ahí. Es algo que me sorprendió. Este control me gusta mucho. Bueno, es cuestión de gusto. Pero en este caso. Yo elegiría el control de la PlayStation 5. Tenemos el control de Xbox Series X en color negro. Tenemos ambos. Espero que Sony o PlayStation saque otro modelo de control. Este modelo está por hoy. No tienen otro modelo. Espero que lo saquen. Obviamente creo que así lo van a sacar. Bueno, ahora les vamos a mostrar más en detalle. Cómo luce la Xbox Series X y la PlayStation 5. Vamos a empezar con la PlayStation 5. La PlayStation 5 que tengo es la versión con disco. Como pueden ver. Preferí la versión con disco. Ya que me gusta tener los juegos en físico. Aquí tenemos dos puertas USB. Abajo tenemos el botón para sacar el disco. Y el botón de encendido. Ahora les voy a mostrar la parte de atrás de la PlayStation 5. Bueno, esta es la parte de atrás de la PlayStation 5. Aquí tenemos dos puertos USB. Este es donde va el cable Ethernet. El cable HDMI. Aquí va el cable HDMI. Y el cable del poder. En total. La PlayStation 5. Trae cuatro puertos USB. Dos atrás. Y dos adelante. Ahora vamos a mostrarles. Más en detalle. Cómo luce la Xbox Series X. Bueno, aquí tenemos. El botón de encendido de la Xbox Series X. Este botón es para sacar el disco. Y este básicamente funcionaría para sincronizar el control. A la Xbox Series X. Y aquí tenemos un puerto USB. Aquí a diferencia de la PlayStation 5. Este solo trae uno. Enfrente. Y la PlayStation 5 trae dos. Enfrente. Vamos a darle vuelta para que vean la parte de atrás. Bueno, esta es la parte de atrás de la Xbox Series X. Aquí tenemos dos puertos USB. Cable Ethernet. El cable HDMI. El cable del poder. Y en esta ranura va la expansión de memoria. Aquí. Y eso sería la parte de atrás. Cómo luce la Xbox Series X. Bueno, ya les mostré cómo luce la Xbox Series X. Y la PlayStation 5. Ambas consolas son muy buenas. Yo no me decantaría por una. Si ustedes son más de Xbox. Les diría que compren la Xbox Series X. O si son más de Sony. Les recomendaría que compren la PlayStation 5. Aunque si quieren tratar con algo nuevo. Pues adelante. Pueden comprar una PlayStation 5. Aún cuando ustedes sean más de Xbox. Porque ambas consolas son igual de buenas. Bueno, y ese sería ya el final. Del video. Esa fue la video comparativa. De la Xbox Series X. Y la PlayStation 5. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbete a la campanita. Suscríbete. Déjenme un like. Y hasta luego.